Los estudiantes del Liceo Ercilia Pepín se lanzaron a las calles, incendiaron neumáticos, lanzaron basura, escombros, varias bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional para intentar calmar la situación. Los estudiantes lanzaron piedras. En fin, una manifestación no pacífica. Donde quiero hacer énfasis, primero quiero escuchar las declaraciones del dirigente estudiantil, Joel Martínez. Ellos están protestando en contra de la inclusión de la policía escolar en el Liceo Ercilia Pepín. Vamos a escuchar a Joel Martínez. No se siente con uniformes porque se lo dan a los policías que son ríos, a los que hacen servicio todos los días, y les pasan uniformes un día libre y los ponen aquí. Aquí todos nos conocemos sobre el Liceo y sabemos que la policía escolar es de nombre, nada más sí, pero de preparación, de cómo manejar situaciones, una preparación. Incluso los policías que mandaron, o los que nos conocemos, y sabemos que son de la Policía Nacional de los grises. Nosotros hemos estado rechazando la presencia de la policía escolar aquí, en este centro educativo. Solamente en la mañana la queremos ir. Entonces, por esa razón, después de advertir a las autoridades que no queríamos la presencia de la policía en el centro, por eso se dieron las manifestaciones de hoy. Pese a eso, nosotros estuvimos hablando con la policía que estuvieron aquí el día de hoy para que no se presentaran ninguna situación con ellos. Por eso, compañero Ariel, compañero Ariel, nosotros estuvimos aquí, para que no se presentaran ninguna situación de agresión a la policía que ellos mandaron el día de hoy. Entonces, las autoridades de la policía escolar no han querido entrar en ningún acuerdo desde el principio de con una imposición. Nosotros hemos dicho que de esa manera no. Háblate con los... Ya escucha, ¿no? Nosotros lo vamos a retirar, entonces se retiran un poco por un problema ese. Nosotros lo vamos a poner a la policía. La policía escolar no existe, Frank. Eso está claro. Ustedes pueden revisar todos los policías que están metidos de azul aquí en San Francisco y no son policía escolar. Son policías nacionales que hacen servicios en el Guaytay y que nosotros los vemos a diario haciendo servicios aquí en San Francisco. Pero ¿por qué? No hay ninguna preparación. ¿Por qué se viene? Porque la historia de la policía escolar, lo poco que tiene, que ha sido de agresión, de golpeo a estudiantes. Si no, los videos están ahí. La historia de la policía escolar está ahí. Como no tienen ninguna preparación, aquí, en el caso de San Francisco, ha habido agresión a estudiantes, pero sobre todo, hace varios días, en el Manuel Mera Castillo, fueron impartiendo una charla. Y de la manera que fueron, fueron los policías, supuestamente escolares, y llevaron los línsidos, y los penetraron al centro educativo, y estaban con su arma de fuego, ¿eh? Como que eso era, como fue el impuesto que estaba con los psicólogos. Entonces, la historia de esa policía escolar se conoce. Bien. Miren, la Orden General, número 46, de fecha 15 de septiembre de 1999, me pueden colocar las imágenes, por favor, nuevamente, crea el Departamento de la Policía Escolar. La misión inicial, regular el tránsito vehicular en las escuelas. Eso lo recordamos. En esa parte estuve, cuando era estudiante. El Decreto 223-03, de fecha 11 de marzo del año 2003, eleva la categoría de dirección, con la misión de dar plena seguridad a la comunidad educativa nacional, incluyendo las instalaciones físicas, propiedades matrimoniales, además de velar por la tranquilidad y el orden de los centros educativos. Pero, la ley orgánica de la Policía Nacional, en su artículo 37, señala que las direcciones especializadas a la dirección de la Policía Escolar, como una dependencia de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional. La ley orgánica, 590-16, esa me la sé. Pero, ¿qué pasa? Depende directamente del Ministerio de Educación en lo que respecta al cumplimiento de su misión y al establecimiento de las políticas y filosofías de trabajo de la unidad de quien reciba los recursos necesarios para su operación. Está subordinada a la Dirección General de la Policía Nacional en lo que concierne a la provisión de personal necesario, armas y equipos requeridos para las tareas de seguridad. ¿Qué una dependencia de la Policía Nacional establece ahí? Pero mi pregunta es, mi pregunta es, yo respeto el derecho a protestar que tienen los estudiantes, soy muy cuidadosa en eso, pero mi pregunta es la siguiente, como una ciudadana normal, si a las escuelas y a los liceos se va a estudiar, ¿por qué debe generar preocupación la presencia de la Policía Escolar? ¿Por qué? A estudiar y ahí lo que van son adolescentes y jóvenes. Creo que tenemos primero que analizar algunos factores, tenemos que analizar algunos factores, porque hay ciertas lagunas que no están muy claras. Uno debe preocupar que la Policía Escolar esté en un centro educativo, particularmente la he visto en muchos centros educativos, no he conocido incidentes todavía. Entonces, ¿por qué oponerse en el liceo Elcilia Pepín a la Policía Escolar? ¿Se oculta algo ahí? ¿O no se va a estudiar ahí? ¿Por qué entonces yo pido disculpas públicas porque estoy equivocada? Pero ya hay que dejar esos métodos en los centros educativos que por cualquier cosa a lanzar a los estudiantes a las calles. Porque verdaderamente ya debemos nosotros tomar otro nivel, tomar otro nivel. Las demandas siempre serán justas y hay pleno derecho para eso. Pero entiendo que hay que cambiar ciertos aspectos. Ahora decidí buscar el marco legal y me ayudan ahí los abogados si estoy equivocada. Bueno, yo también estudié derecho aunque no esté en ejercicio. Me gusta siempre leer y buscar para no andar hablando disparate en la televisión. ¿Qué hay que procurar? Y en eso estoy de acuerdo con dar una formación continua a esos agentes que van a fungir como policía escolar en el sentido de que no es lo mismo mantener el orden público en el municipio que acudir a un centro educativo. Es un protocolo muy distinto. Ahí sí. Pero ponerse a la policía escolar no, pero esa policía especializada está ciertamente establecida desde 1999. Primero iniciaron, recordamos, para brindar asistencia en la parte frontal de los centros educativos cuando salían los estudiantes. Un apoyo. Luego, en el marco legal y que lo leí claramente en el decreto 223-03 aumentó su categoría y su función. Y finalmente, la ley orgánica de la Policía Nacional en su artículo 37 señala que es una dependencia de esa institución. que es una dependencia de la Policía Nacional en su artículo 37 que es una dependencia que es una dependencia